Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal, un gusto recibir aquí como cada viernes a Denise Hernández y también a Javier Bravo. Hola, buenas tardes. Muy buenas, muy buenas tardes. Hemos hablado mucho del tema de derechos humanos, lo hicimos la semana pasada en la mesa que tuvimos allá en Guanajuato con Vero Espinosa de Proceso y con Carmen Pizano, pero creo que el tema sigue siendo vigente. Más con lo que ocurrió hoy en el Congreso, este inicio del análisis del foro, pues, para revisar la posibilidad de una ley de defensa de los periodistas o de la libertad de expresión. Los defensores de derechos humanos. Exactamente, los defensores de derechos humanos. Así que, Denise, tú has estado muy cerca de toda esta dinámica. ¿Qué nos dices? Pues, el día de hoy se ve el desinterés por parte de los diputados locales para atender este asunto en el momento en el que no se presentan en esta primera mesa de trabajo. respecto al tema, ¿no?, en donde ya se iba a comenzar o donde se comenzó a analizar la propuesta y, pues, una mesa que se vio bastante entorpecida, ¿no?, por estos, ¿cómo se llaman?, los asesores, perdón, asesores jurídicos. Bueno, que eran los únicos que estaban ahí. Exactamente, ¿no? Pero toman ustedes como un mensaje la ausencia de diputados, que fue un desaire. Lo que pasa es que yo creo que es un tema que corre en dos vías. Es con una vía legal que tiene que ver con una reconfiguración de la misma ley de derechos humanos en el Estado y con la adición de varias más que van en ese mismo sentido. El derecho a libertad de expresión es una de ellas, pero la otra es también política. Estaremos analizándolo, pero parte, finalmente, de las omisiones y parte de las negligencias que ocurren en Guanajuato es precisamente por simple y sencilla voluntad política. Tanto de los que participan en las instancias, dígase el ombudsman y sus diferentes subordinados, pero también los diputados que se encargan precisamente de velar porque se cumplan esas leyes. Entonces, hay una desventura ahí prácticamente en el Estado actual donde se desdeñan estos temas y yo creo que lo de hoy es una muestra clarísima de lo que sucede. ¿De minimización, de invisibilidad, de desinterés, de incuria o de atiro, de contraposición a este tipo de temas? Yo considero que más bien es una muestra de desinterés, de que se está viendo como un tema menor a pesar de que hemos visto la necesidad de que se implementen este tipo de medidas en Guanajuato, en donde se creía que no ocurrían ataques contra periodistas, ya vimos el caso de Carla Silva y también contra defensoras de derechos humanos, ahora estamos viendo el caso también de Cintia Ramírez. Entonces, yo sí lo que alcanzo a notar es un absoluto desinterés por parte de las autoridades del Poder Legislativo y bueno, ni siquiera estaba ahí el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ya ni siquiera un miembro. Exactamente. Menos el presidente que tiene un gran desinterés. Exactamente. Y aquí en sí, la propia Cintia Ramírez se acusa de ignorar los derechos humanos, no nada más los derechos humanos en general, sino también los derechos humanos de los defensores de derechos humanos. De ignorar la cultura de los derechos humanos. Exactamente. De no tener ninguna formación, su formación de abogado va por otro lado. Pero habla también de cómo se reparten las comisiones en el Congreso. Derechos Humanos es una comisión que a nadie le importa, le tocó al PRI, el PAN no quiso sostenerla, aceptó la negociación y el PRI dijo pues cualquiera y dejó a Felipe Orozco que no tiene ninguna trayectoria en el tema. Es que yo considero que todavía no se entiende la importancia que tienen los derechos humanos y más con la reforma de 2011 en donde se establece el papel preeminente de los derechos humanos dentro de las normas mexicanas. Pero todavía no se alcanza a vislumbrar esa preponderancia por parte de las autoridades. Y tal vez en un futuro no muy lejano van a comenzar a tantearle el agua. Porque cuando yo estudiaba Derecho, por ejemplo, nos decían es lo que viene, es lo que está supliendo ya a las normas en lo local. Entonces va a haber como un boom de los derechos humanos que ya está viéndolo. Pero todavía no se alcanza a medir la importancia de los mismos. Bueno, la sociedad sí la tiene medida. Sí, claro. Yo creo que hay exigencias muy claras. O sea, hay gente que hoy sufre una victimización y acude a una instancia de derechos humanos como antes no lo hacía. Por ejemplo, me dice Verónica Cruz de las Libres, no nos alcanza ya ni el tiempo ni la gente que trabaja con nosotros, voluntarios, para atender todos los casos que nos llegan. Entonces, por parte de la sociedad sí hay un entendimiento de que ahí hay un espacio de defensa de sus derechos. Por parte de los actores desde la sociedad civil en el debate público también. Yo creo que como nunca en los últimos tres meses de Ayotzinó, por acá, el tema del debate sobre derechos humanos es absolutamente vigente. Quienes no lo entienden son los políticos. Para quienes siempre ha sido algo incómodo. Para que son concesiones, un poco moda, un poco porque hay convenios internacionales que firma el país y hay que poner la legislación local a tono. Pero no se les da la importancia. Y si hacemos un recuento de los Ombudsman que ha tenido Guanajuato, los gobernadores ponían entre a sus cuates, entre a alguien que medio le entendiera el tema, pero no tenemos, como ya ocurre por ejemplo a nivel nacional, activistas formados con una carrera en el tema de los derechos humanos. Que agarran a un abogado que medio sabe del tema y lo convierten en un Ombudsman. Que ya habíamos platicado en algún momento en esta misma mesa respecto al desfase que existe entre la sociedad civil y la clase política. La sociedad civil se le está adelantando un poquito a los políticos quienes están muy comoditos en su zona de confort. No obstante, la gente ya está comenzando a picarles las costillas y diciéndoles, órale, vénganse con nosotros porque el camino es por acá. Represéntennos de verdad y váyanse por este lado, defiendan nuestros derechos humanos. Creo que la lucha que están dando actualmente las organizaciones civiles de Guanajuato es de destacarse. Bueno, la creación finalmente de los Centros de Defensa de los Derechos Humanos es precisamente que se crean en ausencia de... O sea, ellos finalmente suplen lo que las instituciones no han logrado, ni siquiera legalmente, ni siquiera en el uso de sus atribuciones plenas, han logrado incidir en ese cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Es finalmente las OSCs, antes ONGs, las que están supliendo ese papel y lo hacen con recorriente muchas veces. Y finalmente nos encontramos durante estas dos semanas con que la misma instancia procuradora de derechos humanos pues pone prácticamente en calidad de adversario político a estas mismas organizaciones. Ese fenómeno me parece ya el acabose porque representa finalmente no solamente una omisión o negligencia de parte de la instancia pública, sino también de un marco legal atrasado. Yo creo que es muy preciso lo que nos mencionaba el especialista Raimundo Sandoval durante la semana, en la entrevista que tuvimos en Zona Franca. Raimundo Sandoval, hay dos cosas clarísimas, ¿no? La ley está trazada y la ley actual es muy limitada, porque finalmente no hace que la Procuraduría tenga ese poder vinculatorio. Como quien les gusta mucho esa palabra a los políticos, no tiene dientes. Pues estamos ante una instancia que no tiene ninguna incidencia en la vida pública o política de este Estado. Lo veíamos, perdón, con este asunto del informe, ¿no? El informe que revisábamos en la semana de la Procuraduría de Derechos Humanos. De 400 y tantas recomendaciones, únicamente se cumplen 68. Estamos hablando de que es un organismo al que se le invierten 80 millones de pesos al año para hacer un trabajo que nadie tiene que cumplir. Apenas el instinto de la mujer puede llegar a una cantidad cercana a eso. Pues, o sea, la cosa es que nadie está obligado a hacerle caso, entonces es como un loquito que está chiflando en el monte. En ese caso, Denise, particularmente... Porque a veces están por dos chiflas. Exactamente, o chifla medio mal. Precisamente ahí es donde se representa esto que yo decía de corren dos vías, la vía política y la vía legal. La vía legal es precisamente la que hace que estas recomendaciones sean aceptadas, pero no sean cumplidas. Y no pasa nada, porque legalmente no hay ninguna repercusión. Políticamente, ¿por qué? Porque políticamente ni el Ombudsman ha presentado una iniciativa de ley para mejorar y darle un giro de tuerca a este fenómeno de no cumplimiento de las recomendaciones. Por un lado, él no ha tenido ese exhorto. No ha tenido ese exhorto. En casos específicos como el caso de Carla. Pero también ha sido omiso en sus declaraciones públicas, porque políticamente no convendría quizás confrontarse con el poder público y decir, pues sí tenemos un alto índice de recomendaciones aceptadas, pero tenemos un bajísimo índice de cumplimiento de las mismas. En los últimos tiempos, Gustavo Rodríguez Junquera incluso ha preferido enojarse con los periodistas que ser firme ante el poder público. Y eso lo más sucede. Yo creo que también el asunto es que es un mal de muchos, ¿no? Porque este fenómeno de lo no vinculatorio no únicamente ocurre en el estado de Guanajuato, es un fenómeno que se da a nivel nacional, ¿no? Entonces, las comisiones de derechos humanos a nivel nacional están completamente desarmadas para atender a la sociedad que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Pensadas como simples guármulas de escala. Exactamente. Bueno, y de que los gobernantes no entienden nada, nos lo demuestra también, y lo voy a hacer reiterativo, la terna del gobernador para el YACIP. Otro espacio de defensa de derechos de los ciudadanos frente al poder público, el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se piensa mandar, pues, escoger entre una terna de burócratas y sobre todo un dedazo ya en pro de una de ellas que no tiene ninguna trayectoria y con este impedimento de ser esposa del presidente, consejero, presidente del Instituto Electoral de Guanajuato. Pero fuera de eso, pues, el tema es, no quieren a ciudadanos ahí, no quieren a profesionistas calificados en el tema, quieren rellenar los huecos con gente que ahí vaya a aprender a ver cómo le va y que tenga compromisos institucionales con el gobierno, que debería ser el sujeto vigilado por el organismo. Sí, no se antoja ni la autonomía ni la independencia. Ni derechos humanos ni YACIP, o sea, se crean estos organismos, se presumen muchísimo como grandes avances, y luego hay repliegues totales para que no cumplan la función que la ley les marca. Y otro asunto que creo que se tiene que rescatar de lo que ocurrió el día de hoy fue este tema de que los asesores jurídicos mencionan que no es pertinente aprobar una ley local, perdón, porque ya existe la federal, ¿no? En el caso de lo de periodistas. Exactamente. Perdón que me regrese un poquito, pero creo que se nos estaba patinando. Nos están diciendo que ya existe una ley federal que jamás se le ha aplicado a Carla Silva, por ejemplo. Entonces, como viene hoy... Nunca ha sido impedimento como en lo de protección a las mujeres que hay una ley federal, se tiene que homologar la ley local. Exactamente. Entonces, como viene hoy a decirnos que ya existe un mecanismo federal, cuando nunca lo hemos visto en acción, ¿no? Ahí se demuestra que a pesar de que la Procuraduría de Derechos Humanos dijo a Carla Silva la atacaron por su labor periodística, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato no puede más que pedir que se sancione a estos sujetos que actualmente están presos por agredir a la periodista como golpeadores y como ladrones, ¿no? Y no como seres que violentaron los derechos humanos y la libertad de expresión cuando la acusación de robo ya se estaría superada por el hecho de que recuperaron los objetos robados y eso allana mucho la sentencia, la diluye mucho, ¿no? Es una fotografía finalmente de la limitación precisamente de la ley. Decía también Raimundo Sandoval los lazos de colaboración con las instancias, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sentido. Si hubiera ese lazo de colaboración, yo no sé qué recomendaciones podría haber, por ejemplo, para la Procuraduría General de la República, cuya fiscalía contra los delitos de la libertad de expresión también ha sido completamente omisa al caso de Carla Silva. Es decir, no hay una amplitud finalmente de lo que significó un hecho que agravia a toda una sociedad que tiene derecho a la información, que tiene libertades de expresión, pero vamos, está, digamos, como que en partes. Y todavía me parece a mí que la declaración de Gustavo Rodríguez Junquera en el sentido de que si Carla Silva no estuviera conforme puede acudir a la Comisión... Bueno, no puedes tú ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tienes esa facultad por lo menos de dar aviso, entregar el expediente y haz lo que te toca. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, dicho sea de paso, también está siendo seriamente cuestionada actualmente por, finalmente, su plenidad ante los hechos que están ocurriendo en las manifestaciones ciudadanas en la Ciudad de México. Que provocó la no reelección del anterior embusman. Bueno, ahí me dio la atención que les haya parecido correcto, porque puede ser que así lo dijo Rodríguez Junquera, el hecho de que la disculpa pública de Solís Arzola, alcalde de Silao, a Carla Silva, se haya hecho una ausencia de la agraviada, ¿no? Sí, dijo que aparentemente había cumplido con la disculpa, ¿no? Pero también hay un asunto, ¿no? Los medios de información fueron avisados de una manera bastante tardía, ¿no? De lo que... Atropelló cuando la fuerza de las recomendaciones se haga pública. O sea, sí hay un cumplimiento a medias de todo. Vimos por lo menos dos disculpas parecidas. Uno en Guanajuato con Lucero Salcedo, donde el procurador, Zamar Ripa, se dirige a ella estando presente. Samuel Ugalde, también, director de seguridad. Samuel Ugalde, director de seguridad. La policía municipal, dictada por la CNRH en ese caso, no por la Procuraduría Estatal. Y Raimundo Sandoval nos compartió el tema de las dos indígenas veracruzanas, hermanos, recuerdo. Que reciben una disculpa también por parte de Poare. Alejandro Poare. Alejandro Poare, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, También por un tema de vejación. Estando ellas presentes y ofreciendo una disculpa que incluye aspectos de compromiso institucional. Así es, corresponsabilidad. Lo que decía Rodríguez Junquera es que Carla tiene derecho, Si no le pareció adecuada, pues la manera. Ni siquiera le avisaron. Ella se enteró, estando en México, de que hubo ocurrido esa disculpa. No le dieron opción a escoger. Sí, pero lo que dice Rodríguez Junquera finalmente es que Carla tiene la opción de inconformarse y decir, pues no estoy conforme. A ver, ¿qué crece de Procuraduría de los Derechos Humanos suelta una globo sonda? Y luego dice, pero si estás contenta. Pero luego falta que si Carla Silva se inconforma, manden a Alberto Estrella que la regañen, porque ya pasó. A mí me parece que Rodríguez Junquera sigue jugando con esta idea de una Procuraduría laxa. Pero no deja de ser un balazo en el pie. Es como si estuvieran impugnando su propia resolución. Es decir, pues no, si no estás a gusto, pues entonces vete a la comisión. Bueno, es lo mismo que diría un agente policíaco que utiliza brutalidad policíaca. Pues si no estás de acuerdo cómo estoy deteniendo, pues vete a la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahí quéjate. Pasa a la siguiente ventanilla. Es una actitud burocrática. Totalmente contra el espíritu de este tipo de... Por supuesto que sí. Prácticamente es eso. Pasa a la siguiente ventanilla. De la polémica que establecimos la semana pasada cuando ocurrió a Alberto Estrella y el punto que teníamos de que en Guanajuato Derechos Humanos no está asumiendo el momento que vive el país, el momento que vive Guanajuato y sigue manteniendo viejos criterios. ¿Qué medio le funcionaron? Le funcionaron a Manuel Vidaurri, a Miguel Valadez, a otros procuradores anteriores y que le habían venido funcionando a Rodríguez Junquera. Sí. Y a esta semana yo diría que el balance es el mismo. Siguen sin darse cuenta, siguen sin caerles el 20. Y además hay actitudes del procurador de incluso hacerse el ofendido por la crítica. ¿Qué te pasó a ti un poco, Denise, ahora que lo entrevistaste? Sí, así fue. Es una percepción, pero es muy válida. Bueno, lo único que yo quisiera decir para terminar es que en la medida en que no lo entiendan seguirán siendo cuestionados, no por nosotros, por una realidad. Hoy Bárbara Varela, desde Celaya, escribe que su caso no está atendido, que no ha recibido una atención como ella. Lo esperaría. Lo esperaría de una distancia de derechos humanos. Pero también Adán, el papá de la niña en Guanajuato que sufrió una violación de su maestro, señala que no siente que esté cumpliendo la Secretaría de Educación y que derechos humanos tampoco hacen nada. Y pasa también con el caso de Té, de la secundaria 8, en donde se están aplicando criterios de defensa de los estudiantes, la ley esta del entorno escolar libre de violencia, en vez de aplicársele un criterio de ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Que es en este momento más ruda, más directa y que sí implica finalmente una acción legal. Ahí estamos viendo también esta falta de autonomía por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. El tema es que hace un tiempo, hace un año, dos años, nadie esperaba nada de una Procuraduría de Derechos Humanos como la de Guanajuato. Incluso te diría en el tema del aborto, en el tema de las mujeres presas por abortar. Nadie esperaba grandes cosas. Lo veían como un epígono del gobierno estatal. Dicen, bueno, pues ahí a ver qué hacen. Pero creo que en este momento hay gente que sí está esperando que actúen de otra manera. No es que haya empeorado su actuación, su actuación es la misma. Incluso puede ser que haya mejorado un poquito, pero la exigencia se ha vuelto mayor. Entonces están en fuera de lugar por eso. Sí, creo que también la credibilidad que tienes a la gente a pesar de estos pequeños detalles ha crecido. O sea, la gente sí los ve como una instancia capaz de defenderlos. Y ya que después las recomendaciones no salgan como uno podría esperar, es otro asunto. Pero esta ola de credibilidad y esta ola de verse como protectores de los derechos de los ciudadanos debería ser aprovechada para demostrar que verdaderamente hay una defensoría de las víctimas. Es doble el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría de los Derechos Humanos en el sentido de que no solamente le toca velar por el cumplimiento de la ley y la protección a los derechos humanos en Guanajuato bajo el marco que ya existe, sino que tiene que hacer un trabajo todavía más profundo para extender ese marco legal, hacerlo mucho más amplio, tener mayores atribuciones. Si eso es lo que requiere, pues tener mayores atribuciones para el cumplimiento, generar esa vinculación legal, que tengan repercusiones realmente de esas recomendaciones y no solamente queden en una enunciativa aceptación de responsabilidad. Creo que es el doble trabajo que tiene que hacer en este momento en un buzmán. Ahora que estar pendientes de la próxima mesa en el Congreso también, donde la ausencia de los diputados la anota el día de hoy lamentablemente. Digo, hubo propuestas interesantes. La otra nota que también es negativa es la oposición del gobierno estatal y los asesores de estos diputados ausentes de que no hace falta una ley de protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Para ver si evoluciona un poco el tema, pero creo que es la otra trinchera donde están dando batallas. Así es. Vamos a dejar aquí el comentario sobre la circunstancia de los derechos humanos en Guanajuato para hacer una pausa y regresar con el tema político electoral de los partidos. Perfecto.